Música A ver, a amar confía en mi para pasarme este nivel Y a mi me da un poco de miedo Por eso todavía no lo había jugado Pero... Lo voy a jugar Y a rezar Es que pone que es ajustado y dedicado y me da un poco de miedo Pero bueno, vamos a ver qué pasa Uy, uff, tengo miedo Claro, es que es un speedrun y yo aquí me he parado Muy bien, de que sí La verdad, de que soy muy inteligente Más inteligente Es que, es... A ver, el primer salto ya tiene en pinza de que me va a costar ¿El alto menos? Es que si salto menos no llego Ya empezamos Uy, se me ha olvidado saltar A ver, son 30 segundos de sufrimiento, ¿no? Más o menos Podría ser pego Ah, es verdad Hay Hay que subir para arriba ¿Se puede subir? Estoy confusa Pensaba que no la había dado a grabar O sea, por un momento pensaba que no la había dado y me asustó A ver, es que me tengo que esperar un poco más para saltar, creo Pero como no veo lo de abajo, me da miedo Oye, me gustan los colores, eh La verdad Uy, me pasé La bala está para que yo salte encima de la bala O está para molestar y ya está A ver, es que salto muy pronto, ¿no? Es que antes no me acuerdo si he saltado pronto o tarde Es que, tío, me da miedo saltar más porque me como el fuego de arriba Pero si salto un poco me como el fuego de abajo No hay término de vida Dios mío de mi vida Ay, mierda Ahora no salto directamente Algún día me pasaréis un nivel de estos Me lo pasaré a la primera Y fui a la vez Uy No sé por qué saltar tan pronto, la verdad Joder, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es que como me esperaba morir antes y no llegar aquí, pues no sé Joder Tengo miedo Es que me da miedo Me voy por la mitad, a prox, ¿no? Un poco menos Tío, qué mal Saltos más malos Ay, tengo miedo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué está arriba? No sé lo que tengo que hacer Socorro Pero tengo que saltar En la cosa roja Luego encima de la nube Luego subirme para arriba No sé lo que tengo No sé lo que tengo No sé si rebotar en los moyes Imagino que los moyes están para eso, ¿no? Es que yo y los moyes nunca nos vamos a llevar Es que yo y los moyes nunca nos vamos a llevar Es que no me sale No saltar los moyes Yo quiero saltar los moyes Pero me sale no hacerlo No sé si rebotar los moyes No sé si rebotar los moyes No sé si rebotar los moyes ¿Tengo que bajar? ¿Tengo que bajar? Madre Increíble Es que soy muy lenta Es que soy muy lenta Que mal, que mal Esta parte Vale Coño, yo saltando Y me tengo que meter por el tubo Ay, el zorro, gracioso Y pone Ay, que me muero Ay, que ya estaba en el final Que ha sido porque Que no me lo he pasado Porque está tres horas saltando En vez de meterme en el tubo Madre mía, que vergüenza ¿Te ves a qué? Que me quedaron bastante Te lo juro No sé por qué Tengo el mamito mal cogido ahora mismo O sea, no sé cómo estoy Es que lo he cogido de una manera muy rara Estaba como así O sea, no sé La verdad Va, que ya me lo paso, eh Que ya me lo tengo que pasar Vale, ahora sí ¿Llegaré a la meta? Ay, madre mía Que me muero ¿Dónde está la meta? Ah, claro Que tengo que saltar Joder la hostia, tío Me va a llorar Me va a llorar La la lloré Ahora vengo Se puede ir por debajo, no, ¿no? ¿Se puede ir por debajo, no? Me va a llorar No, me va a llorar ¿Me va a llorar? I me va a llorar Lставля, ¿no? You shouldrán, lo diagramado Es que no me esperaba que me empujaran los muelles, tío. No puedo pasar, quiero pasármelo. Ay, me lo he pasado. Ay, qué guay, me lo he pasado, me ha costado 24 minutos, por si a alguien le interesa. Ah, Paquichu tiene el récord. Paquichu siempre tiene el récord. En fin, me lo he pasado, en 24 minutos, que no he estado aquí una hora. Ojo, cuidado, que me estoy convirtiendo en la bestia. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.